No, pero estoy trabajando misma. Pero si tienes un problema en plomería, llame a un plomero. No, yo no me pongo celoso. Mientras sea viejo, feo y con reuma, yo no tengo ningún problema. ¡Ay, mira esta! Mira esta, mira esta noticia, mira. Plomero ruso de 81 años se declara culpable de embarazar como a 30 señoras en un término de dos semanas. Oye, caliente el viejito, pero es un títere con cabeza. ¡Vaya, vaya, vaya! No déjame ningún plomero que en cuanto yo vaya para casa yo te arreglo el problemita, ¿sabe? ¡Rígame ese! Te estoy vigilando, Valentín. Te estoy vigilando. Sí, capitán. ¿A quién ven acá? Riado de buenos para nada. Gracias, capitán. Hoy es el día mundial del huevo. ¡Ah! 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 Dije algo gracioso, ¿verdad? Bueno, es que yo no sabía que había un día mundial del huevo. ¿Y cómo se celebra? Friéndolo o pasándolo por agua. No seas estúpido. El día mundial del huevo se celebra porque con especial esmero se cuidan los nidos de las aves contra los estragos del fuego. Así que hoy tenemos que estar bien alertas y cuidar a las especies que puedan descubrir. A ver, a ver, a ver. Bueno, 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 bueno. Eso quiere decir, a ver si yo lo entendí, capitán, que si un pájaro llama por teléfono diciéndole que se le perdieron los huevos, nosotros tenemos que salir a buscarlo. Yo soy estúpido. ¡No! Lo que tiene que hacer es cuidar que no haya incendios en el bosque o en las áreas verdes. Estamos todos en máxima alerta. ¿Entendido? Sí, capitán. Sí, capitán. ¿Sí? Perfecto. Como me reporten un error, se las van a tener que ver negras conmigo. Voy ahora al Estado Mayor. Les dejo aquí al aprendiz. Sí, señor. Para que le enseñen cómo proceder en las cosas de fauna y flora. Perfecto. Yo estoy seguro de que hay un rescate de flora y fauna. ¡Firme! ¿Sabes cómo proceder ante un rescate de flora y fauna? ¡No, señor! ¡Sí! ¡Firme! Oye, oye, creo que está sonando el teléfono. Sí, Guardiola, puede ser una emergencia. ¡Ah, sí! Seguro estoy que es un pájaro que está llamando porque se le están quemando los huevos. Contestado, Guardiola. Acordate que estamos en la alerta máxima. Si no, contesto yo. ¡Usted no contesta! Que aquí el oficial superior soy yo. Cuartel de bomberos me ha hecho... ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Vengan pronto que me estoy cayendo! ¡Ay, me caigo! ¿De dónde se está cayendo, mi vieja? ¡De una mata de mangos! ¡Ay, vengan pronto! Si me caigo a esta altura, me voy a hacer trizas. ¡Mi vieja, ¿qué hace usted caramá en una mata de mangos? ¡Usted está loca, ¿no? ¡No, señor! ¡No estoy loca! ¡Le cuido los huevos a un carpintero! ¡Oye, qué clase de mota! ¡Y usted se subió en una mata de mangos con un carpintero para hacerle eso! ¡Oiga! ¡Yo no me subí para hacerle nada! ¡El carpintero es un pájaro! ¡Y su nido se le estaba quemando, pobrecito! ¡Y yo vine a ayudarlo! ¡Ay, pues mire que hoy es el Día Mundial del Huevo! ¡Así que usted está haciendo muy bien, protegiéndolo! ¡Felicidades! ¡Felicidades de qué! ¡Venga a bajarme de la mata, que no puedo sola! ¡Idiota! ¡Él quiere hablar contigo, estupiñándome! ¡Inacto! ¡No! ¡És contigo, travieso! ¡Estúpido! ¡Ninguno de los dos conmigo! ¡Si no vienen, voy a decirle todo a sus jefes! ¡Qué vieja más loca! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué viena? ¿Qué dice? ¡Me tocó! ¿Pero qué pasó? ¡Una vieja muchacha que debe estar loca dice que se subió en una mata de mangos como un carpintero que se la había... ¡Yo no entendí bien la vieja! ¡Señores! ¡Señores! ¡Vamos! ¡La señora puede estar en peligro! ¡Voy contigo, Valentino! ¡Voy! ¡Estúp! ¡Ese! 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 ¿Tú sabes cómo proceder como bombero ante un rescate de flor y fauna? ¡No, señor! ¡Sí, señor! Yo te voy a enseñar cómo proceder ante un... Imagina que tú eres una flora y que yo soy un fauna y que yo voy para arriba. ¡Ese! Tú sabes proteger a ti en la pie de la palanca. ¡Ese! 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 Si te quería coger yo con un salidero y tu rayándote con la pelúa esa. ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Momento, momento, momento! Que yo lo que estaba en ese... ¡Para yo y haga un trozo! ¡Dale! Señora, él me estaba enseñando una cosa sobre las flores en la fauna, sobre como cuidar los huevos. ¿Qué es lo que te piensas? ¿Así? Yo con tremendos salideros y ¡ay! Mira, te voy a coger todo esto, todo esto! ¡Ay, cariño! ¡Ay, ay, ay! Señora, tuve respetar a la señora de la mata de mangos. Pero, pero, no, 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 no tiene los huevos en las manos. ¡Sí, tengo los huevos en las manos! ¿Sí? ¡Cos el pájaros! ¡Sí! ¡El carpintero, señor! ¡El carpintero! ¡El floguero! ¡Te voy a dar a poner los huevos yo a ti! ¡Me quiero, por favor, no sea agresiva! ¿Qué fue lo que pasó, señora? ¡Mirmes! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Silencio! Deme el parte. Aprendiz. Le voy a dar parte, no, capitán. Le voy a dar toda la información completa. Lo que pasó fue que esta señora llamó. ¿Por qué? Porque quería rescatar a un pájaro carpintero de un árbol. Y los huevitos los que tenía que coger. ¿Qué pasó? Que el árbol era una mata de mangos. La señora se trabó ahí arriba, no podía bajar. Entonces, nadie hizo nada, como siempre. Todo el mundo estaba en la bobería. La cosa, en la cosa. ¿Pero cómo? Nadie hizo nada. Sí. Valentincito, sí. Enseguida fue valiente. Está toda la vieja de los huevos. Ella tomó. ¡Ay, sí, señor! Este niño es un héroe. Y yo me lo quiero llevar para mi casa. No hay que exagerar, señora. No hay que exagerar. Esto es el colmo de los colmos. Les digo que atiendan esto y no lo hacen. ¡Pervicio! Capitán Petana. A ver. Ah, perdón. Déjeme decirle que nosotros hicimos, no es el colmo Valentincito salvó a la vieja. Sí. Y salvó también los huevitos del Capitán. Los huevitos los tengo. ¿Y qué tal si usted se hubiera encendiado una granja de gallinas ponedoras? ¡Ay, si nos hubiéramos quedado todos sin huevos, señor! Muy bien. Sin huevos, sin pase, sin visita. Se van a quedar por tres meses. ¡Aquí, a cuatro lados! ¿Te voy a pedir una pizza? ¡Momento! ¡Momento! Quedaron todos aquí. Así que mira, me quedo aquí, papi. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bomberos! ¡Bomberos! ¡Está león, señor! ¡Denga los bomberos! ¡Ja, ja, ja, ja!